Antes de comenzar con este video, les quiero pedir que por favor se suscriban a este canal y si no lo han hecho le den click a la campana de las notificaciones para que sepan cuando subí un video nuevo. Y ahora sí, comenzamos. Hola chavos, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de nuevo que también es su canal. Yo soy Mark Hyrum y hoy les traigo la tercera parte de los Secret Vocals de Shakira. Como saben, he estado subiendo una serie de Secret Vocals que si no las han visto se las dejo en este momento justo en las tarjetitas que están apareciendo en este momento. Ya subí del álbum Oral Fixation Ball 2 y también ya subí del disco El Dorado. Y bueno, hoy toca el turno de She Wolf. Estos discos los he estado subiendo porque he estado haciendo encuestas, sobre todo en Facebook, para que me digan cuál disco quieren que sea el que sigue. Y si ustedes quieren votar aquí en YouTube, se puede. Solamente tienen que tocar la tarjetita que está apareciendo en este momento y se les va a desplegar una encuesta en la que ustedes pueden votar por cuál quieren que sea el siguiente álbum en Secret Vocals. Les voy a estar dejando como opciones el álbum homónimo Shakira y Figación Oral Vol. 1. Así que ya saben, ustedes tienen la última palabra para que veamos cuál es el siguiente video. Y también les quería comentar que el próximo video no va a ser de Secret Vocals, sino que va a ser un story time que les tengo preparado. Y ya después de ese story time, ya sigue entonces el próximo video de Secret Vocals. Así que los dejo con el video. Espero que les gusten mucho porque los Secret Vocals de She Wolf están geniales. Espero que les gusten mucho y disfrútenlos. ¡Gracias! 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 Y bueno chavos, esto ha sido todo por este video. Muchas gracias por verlo. Recuerden que se pueden suscribir y también recuerden apoyarme con un like. Ya casi llegamos a los 700 suscriptores. Gracias por los comentarios que me han estado dejando en los demás videos. Y sobre todo por lo que me han dicho de estos videos que les están gustando muchísimo. La verdad es que como saben, yo esto lo hago por y para todos ustedes. Quiero que este canal siga creciendo. Quiero que crezca de verdad. Entonces me da muchísimo gusto que estos videos les estén gustando. Recuerden que todo este contenido es para todos ustedes. Gracias por verlo y nos vemos en un próximo video muy pronto.